Vamos a atacar Vamos a atacar Para gozar Y no hacer negar Para vacilar Vamos a atacar Para gozar Y no hacer negar Para vacilar Vamos a atacar Para gozar Y no hacer negar Para vacilar Vamos a atacar Para gozar Y no hacer negar Para vacilar Vamos a atacar Para gozar Y no hacer negar Para vacilar Vamos a atacar Para gozar Y no hacer negar Para vacilar Cuando vayas a atacar Búscate una jeba buena Que sepa muy bien bailar Y que baile bien serena Vamos a atacar Para gozar Y no hacer negar Para vacilar Allá por el Senegal La gente se va de fiesta Gozando con mi charangá La cosa se pone buena Vamos a atacar Para gozar Y no hacer negar Para vacilar Vamos a atacar Para gozar Y no hacer negar Para vacilar Vaya Kevin Linda melodía En el timbal Brian Pozo Para vacilar Para vacilar Vamos a atacar Para vacilar Vamos a atacar Vamos a atacar Para vacilar Vamos a atacar Para vacilar Vamos a atacar Vamos a atacar Si tú quieres barachar Vamos para atacar Ven conmigo pa' que goce Vamos a atacar Y podemos vacilar Vamos para atacar Vamos pa' un riconcito, vamos a Senegal Vamos a gozar de verdad, cámara Vamos para Dakar, pa' que puedas cumbachar Vamos a Senegal, con la charanga pacha Vamos para Dakar Vamos a Dakar, para gozar y pa' Senegal, pa' vacilar Vamos a Dakar, para gozar y pa' Senegal, pa' vacilar Vamos a Dakar